Con el pasar de los años yo fui probando y seleccionando diferentes hábitos con el objetivo de mejorar mi performance y también mi bienestar. El objetivo de este video es compartirlo con vos. La lista de hábitos que te voy a mostrar hoy va desde el menor esfuerzo al mayor esfuerzo, pero los que mayor esfuerzo me llevaron, los más difíciles, también fueron los que mayor beneficio me dieron. Tuve reído cuando mi esposa me lo propuso, pero la verdad que hacen muchas diferencias porque ayuda a regular el ritmo circadiano, ya que es muy difícil conseguir la oscuridad absoluta de otra manera. Tomar vitaminas. Antes de empezar a hablar de este hábito, voy a dar un disclaimer de que no soy un médico y deberías hablar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Para mí este fue un hábito bastante sencillo de implementar, lo único que tuve que hacer es un research inicial hasta encontrar un suplemento con el que yo estaba de acuerdo y después setear mi alarma para recordarme todos los días y tomar la pastilla. Los beneficios fueron bastante palpables, empecé a dormir mejor, tenía más energía, mi digestión mejoró y también la cantidad de veces que me enfermaba bajó. Así que es algo que lo recomiendo y que lo hago todos los días. Revisar mi calendario del día siguiente también lo hago a través de una notificación en el teléfono para poder saber cuántas mites voy a tener, cuánto tiempo de foco y a su vez cualquier obligación personal que tenga lo voy a poder saber de forma adelantada. Si necesitas un poco más de información, tengo un video en el cual explico cómo hacerlo. Journaling. Este es uno de mis hábitos más nuevos y no es necesariamente un querido diario, hoy te vengo a contar, sino que la idea es escribir una hoja en blanco lo que siento y lo que pienso y solamente el hecho de ver esas cosas que estoy pensando escritas por algún motivo tienen algún efecto donde me tranquiliza y me da la oportunidad de tener una perspectiva un poquito más lejana para ver si son preocupaciones verdaderas o si son en realidad preocupaciones que no tienen consecuencias reales y podría liberar a mi mente de esas cosas que tengo pensando. Automatizar. Esto es un hábito que lo tengo hace bastante donde estoy constantemente mirando y estar atento a qué cosas pueden suceder sin intervención de forma automática. Por ejemplo, usar los dispositivos para aprender a apagar luces o settings en mi teléfono para que se ponga en modo Do not disturb o dormir. Todas esas pequeñas cositas que te ayudan un montón a descansar, que te ayudan a no tener que preocuparte porque así otras cosas sucedan, ayudan un montón a liberar ese espacio y ese esfuerzo de tu día a día. Meditar. Es un hábito que practico hace 8 años. Me costó bastante empezarlo, sobre todo por lo difícil que es entender el concepto y por que uno siente que no hay resultados o que uno no va progresando. Yo lo sigo intentando porque muchas personas que son muy exitosas atribuyen que gran parte de su éxito es gracias a que meditan de forma diaria. Cuando me preguntan cuál sería el beneficio, creo que si me ocurre lo que se me viene a la mente es un libro de Men's Search for Meaning de Viktor Frankl donde explica que para cada estímulo hay una reacción y en el medio hay un espacio, le llamo a él, donde nosotros tenemos de alguna manera poder o autocontrol para poder influenciar la reacción. Si nosotros podemos hacer crecer ese espacio que hay entre un estímulo y una reacción, nosotros podemos mejorar en situaciones difíciles, en situaciones donde podríamos reaccionar de mala manera, que de una manera que podríamos lamentar en el futuro. Con meditar ese espacio va creciendo un poquitito, pero va creciendo día a día de que hablo. Esa es la forma más fácil que tengo de expresar cómo me siento y los beneficios que me dan hacer este hábito de forma rutinaria. New Year Resolutions. Esto es algo medianamente controversial porque hay estudios que demuestran que el 80% de las personas para el 1 de febrero ya dejaron de lado sus resolutions. Pero yo lo que hago es no espero completar el 100% de lo que me propongo, pero año tras año voy completando por lo menos un 40 o un 50% de las cosas y las cosas que no las completo avanzo bastante. Y tengo aparte un norte claro de hacia dónde quiero ir y cómo corregir mis acciones diarias, semanales, mensuales, para poder llegar a ese norte y qué tan desviado estoy de cuáles son los objetivos que me planteé al principio del año. Si lo haces de forma iterativa, incremental, yo creo que puedes llevar a muy buenos resultados. Personal Kanban. Tener un lugar donde vos podés, desde un solo pantallazo y de forma virtual, ver absolutamente todo lo que tenés que trabajar, lo que estás trabajando y lo que terminaste de trabajar, para mí significó un cambio en mi carrera. Y por eso hice un video exclusivo para esto, que lo comparto y debe estar la de la descripción. En la descripción también tengo un link al respecto. Leer. Tuve la fortuna de nacer en una familia con cultura de lectura, con lo cual vi a mis padres leyendo varias veces por semana. Esto llevó a que yo, desde muy temprano, desde muy joven, empezara a me interesara en la lectura, lo cual hoy en día me lleva a leer uno o dos libros por mes. Te voy a dar dos recomendaciones para que tal vez te haga un poquito más sencillo empezar este hábito. Primero es que no hace falta que le dediques mucho tiempo, sino que con solo leer cinco minutos por día vas a poder terminar uno o dos libros por mes sin muchísimo esfuerzo. Y sin dudas va a terminar muchos libros por año. Lo otro es que yo aprendí a que audiobooks también cuentan. Y lo otro es que vos podés escucharlos en velocidad 1.25, lo cual hace que yo, cuando voy a caminar o cuando estoy manejando, jamás me olvido de tener un auricular a mano y escuchar mis libros favoritos. Crear mi Second Brain y usarlo en todo momento. Yo le dediqué un video completo a este tópico porque es súper interesante. Así que te dejo el link en la descripción. Comer saludable. Este es uno de los más difíciles de implementar porque para que pueda suceder debería cocinar todos los días y también deberías conseguir el apoyo y la participación de todos los miembros de la familia. Porque si no, es muy difícil de mantenerlo a lo largo del tiempo. Nosotros para poder hacer esto tenemos que, como digo, cocinar todos los días y también leer las etiquetas de las cosas que compramos siguiendo una dieta balanceada. Si bien es algo difícil de implementar, es algo que nos debería dar beneficio a lo largo de toda nuestra vida. Hacer ejercicios. Este es el hábito más difícil de todos. Pero no tiene por qué ser así porque dedicándole poquito tiempo a los ejercicios correctos es donde podemos conseguir los mejores resultados. Y ahora los nuevos papers de investigadores dicen que haciendo HIIT, que sería High Intensity Interval Training, podríamos, durante 10 o 15 minutos por día, podríamos obtener los mejores beneficios o incluso mayores beneficios que ir al gimnasio durante una hora. y podríamos obtener los beneficios de salud y longevidad que estamos buscando. Bueno, esos fueron mis 12 hábitos. Si no sabes por cuál empezar, te recomiendo Personal Campan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!